Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2024 al canal Hoy le toca homenaje a Mikkel Landa, quinto clasificado de la clasificación general Y aparte de por ese quinto puesto, que es un gran resultado en el Tour sin duda Sobre todo porque ha hecho un Tour con un cambio de rol que había cierta incertidumbre Cómo se iba a adaptar después de dejar de ser líder en Bahrein Y cómo iba a aterrizar en Sudal Quick Step para trabajar para Renko Benepul Y yo creo que el trabajo ha sido estupendo, o sea, ha estado siempre con él De hecho, bueno, donde más pudieron, digamos, ser protagonistas Además también los gregarios y el propio Landa y tal Fue en esta última etapa, esta fue la última en línea, la etapa 20 En la que Sudal Quick Step, bueno, pues intentó llevar el ritmo Intentó endurecer la carrera para rascarle algún segundo a Vingegaard Creo que al final no pudieron quitarle nada porque intentó algún ataque muy cortito Benepul Pero Vingegaard salió enseguida Pero bueno, incluso en esta etapa pues fue el protagonista Landa Y si no llega a tener que trabajar para Benepul A lo mejor, vamos, a lo mejor no, seguro que lo hubiera atacado Para restarle algún segundillo a Almeida, al portugués de Emirates Que fue quien quedó cuarto y con quien se estaba jugando ese cuarto puesto, ¿no? En la general Pero me ha gustado mucho, sinceramente Me ha gustado mucho el Tour de Francia que ha hecho Mikel Landa Con ese cambio de trabajo, con el cambio de rol a Gregario Y veremos qué es lo que hace la vuelta Donde se supone que sí, que va a ser líder para intentar la general, ¿no? A ver si puede cambiar el chip adecuadamente Y se viene un poco arriba mentalmente también Después de lo bien y el buen rendimiento que lo ha hecho Que ha tenido en este último Tour de Francia A 138 kilómetros La etapa 20, vigésima La última en línea del último Tour Pues tenemos buena forma, tanto con Landa como con Benepul Vamos a manejar a Landa, ¿vale? Lo que no sé, bueno Aquí está puesto Benepul como Gregario Hombre, sí, le podemos utilizar como Gregario Pero es un poco fuerte, ¿no? También podemos poner a Benepul líder para la etapa Y trabajar para él Para hacerlo un poco similar, ¿no? Lo que hemos hecho Líder para la etapa de Benepul Y nosotros con Landa Pues intentando, bueno Saliendo ataques y tal Bueno, pues Lo malo es que Aquí ya sabéis que es muy difícil Que nosotros cubramos al líder Y que se ponga nuestra rueda y tal Pero bueno Vamos a echarle un poquito de imaginación, ¿vale? El resto son todos Gregarios ya Sí, pero aquí mandamos a alguien por delante En una etapa, por cierto, durísima Con dos puertos de primera Dos de categoría especial Vamos a mandar a Berbeke, por ejemplo Por delante Le metemos un irse a Escapada Temprana Incluso podríamos mandar a alguno más Para tener a dos Pero bueno, lo mandamos a uno Y que nos vayan cubriendo Y vamos gastando Gregarios por el camino Venga, empezamos ya con este homenaje a Miquel Landa Vamos allá Por cierto, todavía no tengo muy seguros O muy pensados Decididos Los últimos homenajes ya de este De este Tour 2024 Estoy ahí dudando si hacerle algo a Enric Mas o no Más que como homenaje Para abrir un poco debate ¿Vale? Y que vosotros me contéis Qué os ha parecido Yo creo que la tercera semana ha sido muy buena La de Enric Mas Porque ya por fin Dejó de pensar en la general Y vio que lo único que podía hacer Era conseguir una etapa Y lo intentó La verdad es que la última semana Estuvo en las Escapadas Y en las Buenas En la victoria de Carapaz Se nos ha ido la fuga por cierto a nosotros El último día De hecho, este día también Creo que estuvo fugado Por delante Creo recordar Cuando estaba tirando Suda al Quickstep Me parece Pues por eso os digo que Bueno Me estoy planteando ¿Por qué Blampard no está protegiendo a Carapaz? ¿Cómo anda? Vale Ya os digo que me parece Que puede ser interesante Ponedme en los comentarios Si queréis que lo hagamos Y tal Y alguno más que se me haya quedado En el tintero hasta el momento Creo que más o menos Nos vamos teniendo todos ¿No? Pero bueno Si hay alguno más Alguno curioso Pues también se puede hacer Por cierto La fuga se nos ha ido ya Estamos subiendo Y toca la primera baja a la hora Vamos a ir adelantando esto Vigilando la cámara rápida Y ver Como está la fuga Su tiempo Y tal Bueno Voy a intentar trabajar Para Benepul Para respetar el rol Que ha tenido Landa en el Tour Pero ya os cuento Que como os decía antes Es bastante difícil Intentar ayudar a nuestro líder Bueno pues estamos llegando ya A los pies del último puerto Estamos justo ahora empezándolo 17 kilómetros Y bueno pues Vamos a intentar estar pendientes De Benepul Y sobre todo estar pendientes De salir a los ataques ¿Ok? A ver si podemos hacerlo He puesto a Girt A quien proteger A... Vamos a ponerle A protegerle a Benepul Por ejemplo Y que Van Builder Nos proteja a nosotros Y... Sobre todo Bueno pues voy a intentar No sé si en primera o en tercera Para poder ver a Benepul Porque es que le perdemos la pista También otra estrategia Podría ser ir adelante Y salir Si hay algún ataque Porque ya hemos comenzado Este con de la Cuyo En el final Y es posible que alguien Pues intente irse ¿No? Sería una manera también De trabajar como agregario Eh... Vale tenemos los dos geles Ya no hay fuga Como habéis comprobado Ir que no sé dónde está Ese Benepul Van Builder Está muy atrás ¿Eh? Acabo de verle Y al que no veo tampoco Es el que me tiene que cubrir a mí Van Builder es nuestro protector Y Hertz Y Hertz Se supone que Jan Hertz será el de Benepul O sea que no debe de ir muy atrás Espero He oído demasiado fuerte ¿Eh? Vamos ahí gastando lo mínimo ¿Vale está Jan Hertz? Y a Benepul Y a Benepul Sigo sin verle Está... Está... No se ha caído ni nada ¿Eh? Ah a la derecha Vale, vale, vale Bueno vamos a ir por aquí Mira aquí Esta sería nuestra función Digamos Ir delante de él Bueno tampoco quiero frenarle Es que eso es... Es lo malo ¿No? Al menos estar cerca Como si esto fuera real Por si pincha ¿No? Y cuando Hertz Flaquea un poco Pues nosotros con él Ahora Está tirando Se ha puesto a un ritmo azul tío El para mí Y para él también Venga y así ya Tenemos una cosa menos En la que pensar Y a ver si puedo Le tenemos a nuestra izquierda Ahí está ¿Vale? Hertz que está intentando Ponerse con él Le voy a dar el rojo Para que vaya mejor Van Builder también Y ahí le tenemos En el margen izquierdo De la calzada Ven a pulvo Y todo el rato pendiente De él ¿Vale? Como tendríamos que hacer Si fuéramos su gregario Aunque lo suyo sería Ir delante ¿No? Para que pudiera Pillar nuestra rueda Pero claro Aquí imaginaos A lo mejor Lo único que hacemos Es frenarle Y que gaste más Sería bueno Que buscara mi rueda En lugar de la del rival Mira ahora por ejemplo Le estamos abriendo paso Mira 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 como le estamos Abriendo paso ahora Ahora sí Ahora voy a tope Y le llevamos aquí Justo detrás No sé si Nos querría adelantar o no Bueno 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 Trabajando Trabajando con Mikkel Hirt está muerto Vale Pues ahora ponemos A Van Builder A proteger a Everpool ¿Vale? Y aquí le llevamos Arropado Al Belga Por delante veo A Vingegaard Y a mucho Emirates O sea que no es descartable En algún momento Se produzca el tirón Vamos a ponernos Nos podemos poner también A rueda de Benepoel Nosotros Para guardar un poquillo Y luego Trabajar para él En el último lugar Vamos 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 En el último Van Builder Puedo hacer esa función Pero bueno Eso tiene que ir delante De él Es complicado esto Pero bueno El landismo ya sabéis Que nunca muere El landismo barbarie Ay que me van a frenar Aquí Menudo taponazo Me han hecho Me va a costar Llegar ahora Rampas del 7% Ahora Van Builder Se ha quedado detrás De su líder A ver que echarle la bronca Con Almeida Con Ayuso Quedan todavía 9 kilómetros Se nota que tampoco Estoy ahorrando casi nada O sea voy Bastante Generoso En el esfuerzo Y nos vamos a quedar Evidentemente Sin fuerzas Antes de la cima Lo que podemos hacer Es ahora después Controlar a VN Pula al final A ver si podemos Hacer algo con él Porque efectivamente Le quedan más fuerzas A él Bueno Al menos Le estamos quitando Algo de esfuerzo Donde van Builder Ahora Me queda poquito ya Aquí abriendo Un poquito de paso Haciendo hueco Para que tenga VN Una pequeña pantalla Que no lo moleste Nadie por la derecha Por ejemplo Y nos quedan Siete y medio Ahora Es curioso Intentro hacer de Gregario Sobre todo Por las dificultades Que pone el juego Porque claro Es que es muy difícil Hacer el papel bien Carlos Rodríguez A nuestra izquierda Hilde a la derecha Poga Chartadei Ahí está Como van Builder Le queda algo de fuerzas Poquitas Ya Quedan ya menos de Siete y seis y medio Prácticamente Y ahora lo que ha habido Ha habido un paloncito Adelante Porque estamos gastando menos No veo Van Builder Seguirá O no Seguirá He perdido posiciones Ahí está Otra vez Acabo de frenar a Beneful Perdón líder Perdóname Repco Que es que me quedaba sin curva Cinco con ocho Van Builder sigue como un campeón Y ahora ataca Jonas Vamos a salir nosotros Aquí a rueda de Pogacar No Este es el que quiero Quitar ya Ebenepul Le pongo Ahí para ver si viene Vale Se ha ido Vingega En solitario ¿Dónde está Beneful? Que no lo veo Ahí a la izquierda Quizás Sí, sí, sí Va por ahí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Le pongo a salir Ataque mejor Y me voy a intentar Poner Delante del cole Para que se pille No está Mira De hecho Ahora tendría que salir De Pogacar También Porque ha atacado Pogacar otra vez Voy yo tirando del grupo Trabajando para El líder Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos, vamos Vamos Venga, venga Ahora le estamos Ayudando un poquito Creo Espero No haberle frenado A ver Le esperamos Se ha ido Pogacar También por delante 3,8 Aquí yo creo que lo único que puedo hacer es tirar del grupo Porque es complicado Que se ponga en esta rueda Así que vamos a Sacrificarnos aquí tirando Dando ritmo Y que Remco Pues que Intente aguantar ¿Cuánto le queda? Un pelín todavía Ahí está Daniel Felipe Martínez No Lenny Martínez No Daniel Felipe Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Para intentar tirar de Beneful Venga, vamos Me quedan pocas fuerzas también A mí 2,4 Va a ganar Bueno Está Ving y Garipobach Ahora ya ahí Venga Seguimos trabajando Ahora para dar ritmo Ya con lo último que nos queda A este grupo Y poco más Gastar el gel rojo Y el trabajo de Landa Va a estar terminado Nos vamos a apartar Y ya vamos a dejar a nuestro líder Nos apartamos Venga Pues ahora lo que tenemos que hacer Es manejar a Beneful Y a ver Bueno Ahora con lo que le da Bueno, kilómetro y medio Es que tenía para ir Fijaos que mal lo ha manejado la IA Porque tenía muchas fuerzas Tenía mucho Mucha barra azul todavía Muchísima A ver si podemos hacer el tercer puesto Después de este pequeño tiro Que hemos dado Pero podría haber No sé si salido con Pogacar Salir sí No sé lo que hubiera aguantado Pero podría haber salido con Pogacar seguro A lo mejor a Ving y Garipobach no Pero Venga, vamos a Ir hasta ahí Y conseguimos el tercer puesto Con Beneful Que es, bueno, pues lo que hizo En la clasificación general Al final Bueno, al final nos ha sobrado muy poquito Y Pogacar nos va a meter Pues unos 20 segundos Por ahí más o menos Meta Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido Más o menos Hemos ayudado de Beneful Que consiguiera ese tercer puesto La IA no lo estaba manejando bien Y séptimos finalmente Con Mikelanda Bueno, nuestro objetivo era Intentar llevar a Beneful Lo más adelante posible No ha estado mal Yo creo De todo Y bueno, pues un justo Y merecido homenaje Yo creo A Mikelanda Con ese renacimiento Que ha tenido en el nuevo papel De Gregario En Sudarku y Vestep Así que a ver que tal Lo hace en la vuelta Si os ha gustado este vídeo Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien Bueno, pues un poco más